¿Qué es el Banco Sol? Nos hemos inclinado ahora a darle esa misma oportunidad a artistas nobeles, artistas jóvenes que quieran exponer su arte. Y realmente estoy muy agradecida, muy contenta, porque realmente es un espacio destinado a los artistas. Y realmente es una oportunidad muy buena, muy importante. Y el lugar es hermoso, es un patrimonio este edificio que se ha hecho el Banco Sol. Entonces realmente me siento muy satisfecha, muy contenta. Y a mí me parece muy importante el apoyo que nos está dando a los artistas nuevos, la actividad que se hace en el Banco. Ya que no hay facilidad para entrar a otras galerías, exponer el arte que nosotros hacemos, ya que sí no es reconocido. Para mí exponer en Banco Sol, en el museo, es una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque puedo exhibir mis productos, hacer conocer mi calidad de trabajo, los modelos, los diseños, para que los clientes puedan ver el material, la costura, todos los detalles. Hacemos extensiva la invitación a toda la gente que nos ve, para que se vengan por la Plaza de San Pedro al Banco Sol y conozcan y vivan una experiencia artística en el Espacio Cultural MIG de Banco Sol. Gracias. 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 Gracias.